Nos llena de satisfacción que se haya entendido que efectivamente llegó el tiempo del ciudadano y no de... o quedó atrás el tiempo del privilegio político. ¡Guau! ¡Qué camión! Ahora, ¿está permitido esos camiones acá? No sé. No, no es que esté en contra todo el mundo. No, simplemente estoy tratando de hacer lo que pueda para equilibrar un poquito la relación de que todos somos iguales ante la ley, ¿no? Bien. Listo. Nada más. Quiero que se toque bien y voy a cambiar el lente, ¿verdad?